Buenas 6 sextaños, nosotras somos Nerea, que ya sabéis es mi sobrina, yo soy The Romantic Corner y hoy traigo una reacción un poco dura, sentimental, te explico un poco lo que vamos a ver, vamos a ver el toque de silencio que se hizo en 2017, en 2017 en México ocurrió uno de los terremotos de los sismos más graves que ha tenido México, por desgracia, y pues hubo mucho daño tanto a personas como a material, se cayeron edificios y antes incluso de que las fuerzas de seguridad, los bomberos, se lanzasen a la calle a socorrer a la gente, fue el pueblo mexicano el que se organizó para poder rescatar a todas las personas y todos echaron una mano entre todos, y eso pues dice mucho de México y lo que vamos a ver ahora es en el Zócalo, que es en la plaza central de Ciudad de México, que es la capital, hicieron un toque de silencio por todas las personas pues y víctimas, entonces vamos a verlo, yo creo que esta es la primera vez que voy a reaccionar al toque de silencio, me parece que nunca he visto este vídeo, así que bueno, vamos a prepararnos. Invitamos a todos los presentes a que en forma respetuosa y emotiva guardemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de los fenómenos naturales que han afectado a nuestro país. ¡Bum! Mira, ya se me está poniendo la carne de gallina. ¡Ya lo prometo! ¡La mirinista! ¡Gracias! 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 a todos los presentes les invitamos a cantar nuestro himno nacional símbolo motivo de unión y entrega por nuestro país cuánta gente al cenar o rugir del cañón señor patria tus sienes de oliva de la paz del arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió más que osare un extraño enemigo profanar con su planta en tu suelo pienso patria querida que en el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio el jicanos al grito de guerra el acero apuesta tierra gritó y retiembla en su centro la tierra al sanado rugir del cañón y retiembla en su centro la tierra al sanado rugir del cañón cuantas personas hay en el zócalo la gente se involucra un montón lo que te había preguntado de los perritos que llevaban en los ojos son perritos de rescate que buscan pues a personitas que siguen vivas a víctimas y normalmente van protegidos tienen sus trajecitos especiales y bueno has visto que arriba en el escenario estaban todas las partes involucradas roja el ejército los bomberos policía gente de las fuerzas especiales gente a pie de calle que son todos los que representan en el zócalo que todo o sea el amasijo de gente que se unió para poder ayudar porque fue súper grave ese sismo es uno de los más graves que ha tenido México y en la capital en muchas en muchos otros estados sacudió tanto tanto la tierra y lo problemático de este y que pues hubiese un homenaje saliese a la calle a recordar fue que claro hay dos tipos de terremoto unos que son más leves y otros que son los fuertes y los que destruyen los destructores está el que no recuerdo los nombres pero el que vas de lado a lado que al menos son tres nosotros hemos vivido de lado a lado de 7,6 creo el más alto 7,8 bastante fuertecillos y en esos tú notas el movimiento de lado a lado pero los peligros son el que pasó en el 2017 el trepitatorio que ese sí que me lo sé y es que ¿Ese es por debajo? No, ese es que en vez de ir de lado a lado también empieza a sacudirse la tierra así hacia arriba entonces eso es lo que hace que se caigan edificios y que las estructuras fallen y son los que más daño humano sobre todo causan y por desgracia este fue el que pasó en el 2017 la verdad sí, sí murió muchísima gente mucha gente resultó herida de hecho sé que hay mucha gente de México que a día de hoy al escuchar la sirena porque en algunas ciudades te ponen como la alarma de los sismos se les pone la piel de punta se quedan paralizados porque lo que pasó claro y recuerdo que en el 2017 lo que pasó fue que ese mismo día el día que pasó no sé la fecha exacta creo que o era por la mañana hubo una diferencia horaria en el que tenían un simulacro de sismo un simulacro el mismo día y el mismo día después del simulacro al cabo de las horas pasó de verdad pero pasó y fue muy fuerte muy feo la verdad que sí y la gente pues se organizó y el pueblo mexicano salió adelante a mí es lo que más me sorprende sí, involucran la gente y se me ha puesto la piel de punta has visto que hasta el niño se sabía todo el mundo se sabía el himno todos el niño chiquitín era el que lo cantaba y no fallaba porque desde pequeñitos les inculcan mucho el sentimiento patriota el amar a su nación amar su país crecen con ese sentimiento claro su cultura sus tradiciones y eso es muy bello de ver y está muy bonito representado aquí también si os ha gustado este videíto aunque haya sido un poquito más triste déjame tu like suscríbete y no olvides dejarnos algo bonito por los comentarios hasta pronto